¡Hola, fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué me pica mi agapornis. ¡Vamos allá! Mucha gente me pregunta el por qué pica en su agapornis. Mucha gente me pregunta que por qué le pica su agapornis. Esto es una pregunta muy general como la de por qué no cría mi agapornis, pero como lo preguntáis mucho vamos a hablar de varias razones por las que os podría picar vuestro agapornis. Una muy común es el llamado pavopornis. Cuando tenemos un agapornis papillero, al principio suele ser más cariñoso, lo podemos sobar mucho, no tiene casi fuerza en el pico, pero cuando ya tiene unos dos o tres meses el agapornis ya tiene fuerza en el pico. Además les gusta picar cosas para ir probando esa fuerza que van teniendo cada vez más. Van intentando picar cosas más fuerte, intentar romper cosas y se vuelven un poquito rebeldes. Ya no les gusta tanto que los cojas, que los tengas tú cogidos que no puedan moverse y les gusta mucho picar. Es una fase que es temporal, que después de unos meses se va a relajar un poquito el pájaro y ya no va a ser tan picotero, pero aún así el comportamiento picotero de los agapornis tenéis que tener en cuenta que es algo normal. Que sí, que de cada 100 agapornis habrá 10 que no piquen. Muchos me dicen que su agapornis no pica, que es que hay que educarlos, que los podéis educar todo lo que queráis, pero depende de vuestro pájaro. Que tengáis un pájaro que no pique o que pique muy poco y que tengáis otros que sean muy picoteros, por mucho que los hayáis criado a mano, por mucho que os tengan cariño y por mucho que les tengáis cariño vosotros. Así que la excepción siempre existe, pero la gran mayoría de los agapornis van a picar. Hay que asumirlo. Si tienes la suerte de que el tuyo no pica, pues genial, pero la gran mayoría lo hace. Otra de las razones por las que un agapornis nos pica es porque estamos haciendo algo que él no quiere. Es decir, los agapornis, cada pájaro tiene su carácter, los sabrá que sean más mimosos, que les guste más que los achuche, los sabrá que no les gustan que los cojan con la mano, prefieren subirse ellos, o puede pasar sencillamente que tengan algo que es suyo, un objeto que consideran que es suyo, un alimento, o su jaula, su espacio, ya que ellos son animales territoriales, y cuando nosotros queremos acariciar al pájaro y él no quiere, nos va a picar. Si metemos la mano en su jaula, que es su territorio, y él no quiere, nos va a picar. Así que cuando el pájaro no quiere que hagamos algo y nosotros aún así allí vamos, pues nos va a picar. Normalmente si sois observadores, veréis que el pájaro os avisa antes. El pájaro, si vosotros acercáis lentamente el dedo hacia ellos, si abren la boca amenazadoramente, si ya os amenazan, es una actitud muy clara que no hace falta explicar, se ve bien que el pájaro os quiere picar, pues no le toquéis o no hagáis lo que ibais a hacer. Es simple. Te ha cagado. Te ha cagado. Bien. Otra de las grandes razones por las que el agapornix puede picarte es porque lo tienes muy mal acostumbrado. Es un error que cometemos mucho y que normalmente cuando nos damos cuenta de ello o nos enteramos de esto ya es demasiado tarde. A los animales hay que educarlos o entrenarlos, como quieras llamarlo, de una manera muy concreta. Todos tienen algo en común y es que se les suele entrenar dándoles refuerzos positivos cuando realizan una conducta con la que estamos de acuerdo. Entonces ellos asocian esa conducta con algo beneficioso para ellos, lo interiorizan y entonces esa conducta se repite más a menudo. De la misma manera, cuando hacen algo que no queremos, hay que castigarles entre comillas, es decir, cambiarles a otra actividad o dejar de prestarles atención o no darles alimento, no darles premio, es decir, no castigarles de pegarles ni nada por el estilo, ni mucho menos, pero sí que hay que intentar que no asocien esa conducta con algo bueno para que no la repitan. Y si ven que en cambio al no hacer esa conducta y realizar otra, tienen un refuerzo positivo, cambiaran su conducta hacia lo que nosotros queremos o entendemos que está bien. ¿Cómo se relaciona esto con que nos pique? Pues muchas veces los agapornis, por ejemplo, nos pican una oreja y nosotros lógicamente nos quejamos, hacemos hay, nos apartamos y puede pasar que al agapornis le haga gracia, le parezca divertido, ya que son animales muy inteligentes, muy juguetones, muy activos y si le hace gracia, pues ya lo tenéis claro, va a ir a picaros más a menudo porque le hace gracia. Lo mismo sea en la oreja, sea en la mano, sea donde sea, puede pasar que el agapornis asocie ese momento divertido con el haberos picado y en ese caso va a repetirlo más veces. La solución es fácil y difícil al mismo tiempo, hay que aguantar. Cuando nos den un picotazo hay que intentar no tener una reacción muy exagerada, hay que intentar aguantar un poco y el pájaro se cansará. Evidentemente podemos reñirle, podemos intentar dirigir su atención hacia otra cosa para que el pájaro se centre en lo otro y no en picarnos a nosotros. También pueden picarnos porque ejercen un dominio sobre nosotros. Es decir, los agapornis son animales de grupo pero no tienen una jerarquía en la que tienen a un líder. Entonces, si algunos pensabais que vosotros estabais por encima del agapornis, que él os veía como su amo, como puede pasar, como su líder, como los perros, por ejemplo, en este caso no es así. Los agapornis entienden que todos dentro de la bandada son iguales. Entonces cada uno defiende su territorio, defiende su alimento, etc. y llegan digamos que acuerdos en los cuales conviven de manera estable. Pero nunca hay un agapornis jefe que manda sobre todo los demás. Es por eso que si, por ejemplo, nosotros metemos la mano en la jaula para hacer algo cotidiano como puede ser cambiarle un comedero o un bebedero o limpiarle la bandeja, cualquier tarea rutinaria dentro de su jaula, él, como es su territorio, puede que vaya a picarnos. Lo mismo que en el otro caso. Tenemos que aguantar, tenemos que intentar redirigirle a otra cosa. Por ejemplo, si no nos hace nada darle un premio o intentar aguantar que no tengamos una reacción exagerada y reñirle en el caso de que intente picarnos. Porque si cuando él nos pica, nosotros quitamos la mano, él va a entender que cada vez que quiera que quitemos la mano, nos va a picar. Sabe que cada vez que vaya por nosotros, nosotros nos vamos a quitar. Con lo cual, si sois capaces de aguantar los primeros picotazos dolorosos sin tener una reacción exagerada, cada vez que el agapornis vaya a picarnos, ve que no consigue lo que él quiere, pues al final se va a rendir. Va a acabar entendiendo esa rutina que tenemos de cambiarle los comederos, los bebederos, etc. y no lo va a ver como una invasión de su territorio. Todo esto que os cuento, ya os digo que es en general, en la gran mayoría de los casos, y cada agapornis tiene su carácter, puede pasar que con unos pájaros os cueste más que con otros, dependiendo su carácter. Puede que con unos lo tengáis muy fácil, que os dejen hacer de todo en su jaula, y puede que con otros se os complique un poquito más, verdad. Un motivo más por el que os pueden picar puede ser porque estén en época de cría, tengan un nido con sus huevos o sus polluelos, y que no os dejen acercaros. Como os digo, aquí depende de la personalidad del agapornis. Puede pasar que confíe plenamente en vosotros, que os deje manipular el nido sin ningún problema, que cojáis a los polluelos, etc. Pero puede pasar que tengáis un agapornis más territorial, que aunque lo hayáis criado vosotros, sea papillero, en el momento de tener el nido, se vuelve mucho más protector, y no os deja que metáis la mano en el nido, ni mucho menos. En este caso, siempre podéis intentar ofrecerle premios para dejarle del nido, realizar lo que tengáis que hacer, y luego, si el pájaro no os hace nada, premiarle. Siempre hay que intentar que asocie las cosas que queremos hacer, las cosas que entendemos que es buenas para él, con algo bueno. No sé si me queda alguno más. ¿Qué quieres? ¿Una pipa, eh? Pues es la última, toma. Ahora, 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 mejor hay un premio. Y por último, puede pasar que vuestro agapornis os pique... Y por último, puede pasar que vuestro agapornis os pique, porque le habéis hecho daño al cogerla, a lo mejor es una reacción así en un momento repentino, o puede que vuestro agapornis esté estresado, esté asustado por cualquier situación, algo nuevo, algo que se sienta amenazado, y en ese momento os asocie con algo negativo, con algo malo, y que en un momento de susto os pique. Pues esas han sido unas cuantas razones por las que vuestro agapornis puede que os pique. Pero, si habéis cometido alguno de estos errores que os he dicho, o si tenéis un agapornis nuevo, o vais a tener un agapornis, y no queréis que os pase esto, os diré que hay un truquito para cuando vuestro agapornis os pique, para reducir esa conducta y para que no os pique. ¿Queréis saber cuál es? Suscríbete al canal y te lo contaré en el próximo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, si te ha gustado el canal dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle atención a este vídeo que dice Youtube que es lo que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 Venga, dale dale dale, dale dale. Dale.